La Bienal Internacional de Danza de Cali en Colombia, con su eslogan Otros Mundos, Otras Danzas, cerró con una muestra espectacular de Asia representada por compañías de Japón, Israel y China que hipnotizaron al público con sus historias contadas a través del lenguaje de sus cuerpos en movimiento. La Tercera Bienal Internacional de Danza de Cali recibió durante siete días a 26 compañías nacionales y ocho internacionales que estuvieron hasta este 6 de noviembre en diferentes escenarios de la ciudad y permitió que Cali se muestre ante el mundo como la capital de salsa y la danza en todo su esplendor. Uno de los aplausos más largos de la Bienal se lo llevó el espectáculo Tobari de Sankai Yuku, donde ocho bailarines de danza butó de la compañía japonesa interpretaron una obra hipnotizante sobre la vida, la muerte y la resurrección. La otra compañía que puso de pie y con fuertes aplausos al público fue la israelí Kibbutz durante su presentación en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.